Hola Caracola, este vídeo en verdad no tenía pensado subirlo en el día de hoy, pero resulta que Clash Royale por el décimo aniversario empezaba a sacar cosas y entre ellas se encuentra un minijuego arcade que pues tiene temática de bárbaros y seguramente el vídeo de hoy sea de bárbaros así que efectivamente, este es el juego, se llama Clash en grande y tiene así un menú, no os puedo dar el link para que lo juguéis porque me han dicho que de momento no puedo, pero supongo que lo podréis jugar en un futuro y yo he jugado una partida, pero está bastante gracioso, no entiendo muy bien de verdad a qué se debe que salga este juego pero bueno, le he dado ya start, lo que pasa es que igual va un poco con la calma vale, aquí cae nuestro amigo el barbarito un poquito pixelado y no puedo ponerlo en pantalla más grande porque no me lo permite la vida y supongo que lo escucharéis, aquí vienen los duendes y hacen que te robo la espada entonces este hombre pues se enfada mucho y nuestro objetivo pues es romperles la aldea porque somos unos bárbaros muy enfadados y con este pego puñetazos y con este salto, perfecto, ¿no? entonces puedo venir aquí y cargarme la choza de bárbaros, lo cual es un poco contradictorio porque yo soy un bárbaro pero ¡ah! hay que saltar al duende vale, está un poco... vale, me han quitado una vida, no sé cuántas vidas tendré pero la verdad es que ya voy un poquito apurado a ver, ya os digo, los controles son un poquito cacurri y entiendo yo que este es un juego como para jugar durante un total de 10 minutos y medio y luego ya... yo seré un poquito malo a este juego, ¿no chicos? digamos que mejor me voy al Clash Royale, ¿no? vale, ya os digo, esto supongo que será un vídeo extra para el día de hoy uy, ¿qué me ha dado? me han dado un escudo ay, aquí abajo tengo otro... ay, que tengo que saltar ay, va, se le pega un puño yo no sabía que podía pegarle puño a los duendes, ¿eh? la verdad es que ahora mismo me siento bastante poderoso vale, vale, toma... pero escúchame, escúchame pero si estoy fortísimo, vale, y si no me equivoco hay un minuto y treinta y pico para terminar el nivel y ya, o sea, en verdad es un jueguito muy, muy, muy... ¡ah! vale, muy, muy fácil, muy sencillo pero pues está gracioso ay, espérate, espérate, que muy sencillo, muy sencillo pero que nos vamos a ir para la tumba, ¿eh? como sigamos así, vale yo creo que ya les he robado la aldea y ya está, he conseguido mi espalda vale, y tendríamos tres niveles y... pero te la vuelven a robar es que bárbaro, esto no lo había visto, os lo prometo pero el bárbaro este es un poco lamentable, ¿no? o sea, como que... ajá, a level complete, continuo hombre, me gustaría, la verdad yes, tampoco me dan a elegir otra cosa, ¿vale? y solo tengo tres minutos ya empezamos vale, supongo que hay que romper cosas, ¿no? vale, ahí salta el duende perfecto bueno, ya veis que es un... perdón, que me entra la risa ya veis que es un juego muy sencillito muy arcade yo en serio, supongo que... es que me da un susto los duendes supongo que os lo dejarán jugar o sea, no sé por qué de momento no me han dejado enviaros el link el acceso o lo que sea pero, pues, yo supongo que en un futuro me dejarán que no sé por qué no es que, claro, yo os... bueno, os decía en el vídeo de hoy que justamente era el décimo aniversario de... de... de Clash Royale eh... bueno, no de Clash Royale sino de Supercell que, claro, Supercell es como... y vos, si lo he caído encima bueno, que Supercell es como una empresa muy grande y... y pues eso, ¿no? que llevan 10 años que es mucho tiempo y entiendo yo que esto es como algo especial no sé si habrá más minijuegos no sé si habrá más cosas pero... eh... bueno me estoy divirtiendo aquí reventando chozas la verdad me siento un poquito en el Clash of Clans no os lo voy a negar eh... claro y si no me equivoco por eso es que... ahí va por eso es que la temporada que nos viene al Clash Royale es de barbaritos y no entiendo por qué las... ahí va, me ha quitado este no entiendo por qué yo... eh... ¿qué os iba a decir? bueno, no sé qué os iba a decir pero bueno eh... ya os digo vídeo extra, chicos que no tenía ni pensado grabarlo pero pues aquí estamos ¿y qué me da esto? ah... ah bueno pues nada he perdido voy a llegar otra vez a ese nivel voy a concentrarme un poco más y... y lo vemos, ¿vale? claro y yo empiezo desde el nivel 1, ¿verdad? claro mmm... muere pues yo no sé qué ni... ¿este es el nivel de antes? ¿o estoy yo muy confuso? ¡ah! ¡cuidado el cañón! ¡ay! me ha quitado una vida o sea, yo no sé si ahora mismo lo estoy jugando el... el nivel que he jugado antes o si este es uno distinto la verdad no lo tengo nada claro pero bueno no, no, no este es el primero este es el primer nivel vale 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 estoy otra vez en la situación de que me lo he pasado hoy me roban la espada y me enfado mucho ¿cuántas vidas me quedan? porque creo que me lo he pasado con tres, ¿verdad? a ver, le vamos otra vez a Jess a ver, esta vez me voy a centrar un poco más porque antes me... claro, solo voy con tres vidas es un poquito poco, ¿eh? tres vidas ¡ay! a dos vidas veñad la verdad es que podrías aprender un poquito a jugar este videojuego pero ya te veo que no tienes cara vale entonces tengo que romper doce edificios la verdad es que se me hacen un poco demasiado doce no te lo voy a negar y no sé si tampoco hay daño de caída en este juego pero bueno es que tengo la curiosidad ¡ay! casi me he dado aquí una bala del cañón tengo la curiosidad de saber qué pasa cuando lo complete ¿sabéis? o sea, porque tan solo son tres niveles que entiendo yo que no hay que ser aquí un privilegiado de las neuronas para completarlo pero ya veis que me cuesta un poco, ¿no? porque no soy yo un privilegiado de las neuronas entonces, ¿por qué le voy a hacer, chicos? hay gente que sí y gente que no vale ¿esto va por encima que me hace? vale, perfecto un power up ¡ay! cuidado el cañón no, no, no ¿y el cañón me cuenta cómo matar una cosa? ah, sí, sí, se me cuenta vale, vamos a matar aquí esta casita de los duendes pequeñitos eh, ah, timer power up ah, que me dan más tiempo la verdad es que me haría un poquito de falta de más tiempo ¡ay! cuidado ese duende vale ¡ay! cuidado ese duende es que lo tengo que decir como gritando y cantando un poco porque si no uy ¿qué pasa? ¿qué pasa? me he quedado pillado que no se mueve, chicos se me ha bugueado el juego ¿qué hago? ¿qué hago? no me deja hacer nada ah, vale, ahora, ahora, ahora vale, ya está se ha desbugueado perfecto bueno, no sé qué le ha pasado pero me alegra la verdad aquí hay más cositas para romper porque vale, soy un tryhard lo voy a completar esta vez todo seguido vais a decir madre mía pero quién es este Benny y qué han hecho con el otro que estaba fallándolo todo vais a alucinar y vais a decir nada, espectacular no pierde ninguna vida este chico vale ah, que hay doble salto ostras, cómo corre el duende es que me asusta un poco la verdad vale, a ver no tiene que ser esto tan complicado ahora va a haber el cañón delante ¿no? ese cañoncito que dispara y hace piu, piu, piu y entonces me lo cargo así perfecto vale ahora bajamos por aquí vale, aquí hay un ayuntamiento aquí hay un duende feo de estos malos que me quieren hacer daño pero uy, vale es que a ver los controles van un poco raritos ya os digo supongo que esto será una versión como muy primeriza del juego que es un minijuego en verdad hoy va, eso lo he pisado vale tengo que mantener mis vidas hay que mantener las vidas que me parece importante vale, ya van 6 de 8 perfecto y he mantenido todas las vidas bien, 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 bien vamos muy bien vale, me cargo el minijuego también tengo cuidado con el mago mira, mira, mira mago uy, para, para maguito para, para maguito que me enfado y te asesino vale, perfecto no asesinéis magos por favor, no seáis tan crueles vale, a ese le pega un puñetazo nadie sabe cómo a esta le voy a saltar y creo que ya aquí arriba hay una cosa que me puedo car... no, ya he perdido otra vida más y es que soy un lamentable vale creo que ya estamos vale, ahora recupero mi espada y como soy un poco bobo me vienen los duendes mientras lo cerebro y me la quitan porque pues como en la vida misma ¿no? que los duendes te quitan las espadas vale, ahora me tengo que pasar este nivel que no me lo he conseguido pasar hasta ahora no, si es que va a ser un juego difícil y todo ya verás pero bueno a ver venga, barbarito enfadado barbarito enojón barbarito enfadadón es que escúchame con lo fácil que es el juego y lo malo que soy mejor me dedico al Clash Royale porque madre mía vale a ver, también te digo le estoy pillando ya un poquito el truquito no sé qué ha pasado ahí le estoy pillando un poquito ya el truquito a lo de saltar que antes no lo tenía tanto vale, tengo un escudo vamos a matar el cañoncito este perfecto a ver, lo que más complicado me parece en verdad son los duendes porque no sé me marea que vayan tan rápido ¿sabéis? ¡ah! ¡ay! ¡ay! uy, bo bueno bueno se han muerto yo estoy contento con eso ¿no? supongo vale perfecto ahora habrá un cañón por aquí delante efectivamente le hacemos doble salto ¡pim! vale, perfecto lo destrozamos y me cargo esta chocita vale vamos a ir con un poco de cuidado ahora he recogido más tiempo para que me den supongo vale, perfecto ya van 8 de 12 salto con el trampolín esta vez no me bugueo espectacular genial, increíble ¿vale? vale y si sigo para adelante ante... ¡uy! vale ¡ay! cuidado que no te pegue el cañón vale, va a disparar otra vez ¡nah! si es que ya tengo este juego completamente dominado chicos, espectacular vale 12 de 10 12 de 10 y ahora si me tiro aquí ¿qué pasa? vale entiendo que está pensado para no caerse entiendo yo que está pensado para ¡ay! el maguito que me pega que no le veo yo ¡ay! que chetao estás, mago vale te vas a ir un poquito al pozo ¡ay! ¡ay! el duende este que me ha quitado la vida vale ahora me cargo esto y ya estaría ¿no? vale aquí está mi espada ¿y ahora qué pasa? que me la roban otra vez ¿no? porque soy lamentable vale y si no pasamos este tercer nivel pues mala suerte porque ya llevo mucho tiempo grabando bueno a ver tampoco llevo mucho tiempo pero yo creo que este es un juego para pasarte a la primera ¿no? vale ok solo tengo una vida solo tengo una vida eso eso no creo que sea algo bueno ¿no? para mi para mi salud mental y mi tranquilidad vale vamos a ir con calma total el tiempo parece que va como de sobra ¿no? el tiempo parece que va guay vale por arriba se puede subir pero no me van a dar en ningún momento vale por aquí salto vale perfecto y yo creo que delante va a haber un cañón o algo así vale vale tengo un scud madre mía he dicho lo del cañón literalmente le acabo de hacer predicta a ese cañón ¿eh? literalmente le acabo de hacer predicta a ese cañón ¿eh? vale 5 de 16 ¿otro cañón delante? no vale ahí hay un duende yo creo que me lo hago facilito vale vale saltamos la valla esta de pinchos malos perfecto vale tiene que venir ahora el duende corriendo yo creo no si es que voy a estar tenso ¿eh? no si es que voy a estar tenso yo madre mía es que ahora me dispara que me ha disparado de verdad maguito muérase muérase vale vale bien vale va no 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 quería saber que pasaba cuando terminaba pero bueno voy a ir dejando por aquí este pequeño vídeo extra que os traigo porque ha salido este juego y simplemente me da la curiosidad que lo vierais porque es nuevo y supongo que dentro de poco lo podréis jugar ya veis que es un arcade muy sencillito para pasarte 5 minutos pero eh os lo quería enseñar muchas gracias por ver hasta el final y ahora si nos vemos en la próxima adiós por cierto buen provechito por si ingeréis algún tipo de delicioso elemento de delicioso manjar no se si este vídeo ni siquiera llegara a 8 minutos pero pues ahí lo dejo ¿no?